Las demoras en la entrega de licencias para conducir siguen generando quejas e incertidumbre. Desactivado en teoría hace más de una semana el conflicto en el área que imprime los carnet, los plazos aún están lejos de normalizarse y superan los 15 días. Lo cierto es que más allá de las garantías desde la provincia, quienes se acerquen hoy a los mostradores para altas y renovaciones de licencias en control urbano, reciben como respuesta un regrese en dos semanas que conforma a muy pocos. Y yo lo veo tranquilo ahora, no sé, hoy a la mañana se habrá estado un poco lleno de gente, pero no, no, está tranquilo, parece que está todo normal. ¿Qué trámite venís a hacer? ¿Renovación o obtención del plástico por primera vez? No, no, se me venció el cambio de domicilio y se me venció el plazo de los 90 días que hay que cambiar también el carnet. Bueno, entonces, un trámite que no sabía que había que hacerlo y bueno, entonces... Además, denuncian los usuarios que se vienen registrando errores de impresión en varios documentos. José es un vecino de la zona sur y hoy se encontró con que en su plástico figura un domicilio erróneo. Y ahora deberá esperar una nueva impresión con sus datos correctos. Y no sé, la verdad es que yo vengo hoy y me cortaron prácticamente por la dirección de un documento que tengo. Un error de impresión. Y como es, ahora me tengo que hacer todo el trámite, me quieren hacer todo el trámite de nuevo. Gracias. 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 Gracias.